En este vídeo me gustaría hablaros de mi disco, del último disco que he sacado que se titula Las Huellas de Dios. Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer hace tiempo y bueno, por fin lo voy a hacer porque quiero explicaros un poquito el porqué del disco y contaros un poquito los secretos y cómo lo compuse y cuál era la idea y el porqué de cada tema. El disco es este. Este es el CD y este es el libro que salió especialmente para las personas que apoyaron la campaña de crowdfunding. Es un libro donde cuento algunas anécdotas con Paco. Cuento un poco mi vida detrás de Paco desde que yo tengo uso de razón y tengo conocimiento de Paco que fue muy desde muy 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 pequeño con dos o tres años. Entonces aquí en el libro pues cuento pues eso desde que lo descubrí y algunas de las veces que estuve con él, anécdotas, en fin. Es un libro que que bueno, que me hizo mucha ilusión escribirlo y fue muy emocionante para mí porque fue un poco volver a mi infancia y recorrer mi vida un poco detrás de Paco, detrás de las Huellas de Dios. Bueno, las Huellas de Dios del disco porque yo creo que Paco es Dios para la mayoría de los guitarristas, ¿no? Es algo que constantemente leo, ¿no? Por ahí, ¿no? De gente que defina Paco como como un dios, ¿no? Por eso, por eso este título, ¿no? La idea del disco fue cuando me propuse hacer un nuevo disco, estaba dándole vueltas al repertorio y no encontraba como el estímulo para ponerme otra vez, no sé, a componer una soleá o una granaina o lo que fuera, ¿no? Necesitaba algo, ¿no? Necesitaba algo que me inspirara, ¿no? Necesitaba ver algo. Yo a veces compongo viendo cosas, ¿no? Necesito imaginarme algo, ¿no? Para que para que salga la música, ¿no? Entonces, en esa época estaba escuchando mucho Tauromagia de Manolo Sanlúcar, que es un disco, pues, que cuenta un poco la... Desde que nace el toro, ¿no? Y todo lo que es la Tauromagia, ¿no? Pues, escuchando mucho ese disco, pensé, digo, ¿por qué no hacer un disco que cuente una historia, no? Digo, eso me va a inspirar y va a ser bonito hacer algo así. Y claro, rápidamente, pues, pensé en Paco. ¿Quién voy a pensar? Lo tengo todo el día presente. Y pensé que sería muy bonito ponerle música a diferentes momentos de su vida, ¿no? Y nada, y así empecé a hacer un repertorio, a poner, a escribir diferentes momentos de su vida. Y ahora os puedo ir contando un poquito, como hago con otros vídeos, no voy a ser tan extenso, pero detallitos, ¿no? Para decir, para explicaros un poco el porqué de cada tema, ¿no? En este disco todo tiene un porqué. Y cada tema está muy pensado y lo que yo he compuesto ahí, lo que yo hago, todo tiene un sentido, ¿no? Un porqué, ¿no? En el caso de Calle San Francisco, que es el primer tema, y es la calle donde Paco nació. Ahí me planteé hacer algo con aire de copla, porque la copla fue muy importante para Paco desde pequeño, ¿no? Su hermana María, que era la mayor, le cantaba copla, meciéndolo, y Paco era un enamorado de la copla y de Marifé de Triana, ¿no? Sobre todo, ¿no? De hecho, la música de Paco está llena de detalles, ¿no? De ideas, de trocitos de melodía que luego él desarrolla de coplas, ¿no? De la canción andaluza, ¿no? Como él le puso a su último disco, ¿no? Por eso hizo el último disco, como un homenaje a esa música que a él tanto le había aportado y de alguna manera volver a su niñez, ¿no? Yo creo, con ese disco, ¿no? A los recuerdos. Entonces ahí me planteé hacer esta esta bulería así, despacito. Quería que fuera muy, muy despacito, que la hice aquí en mi menor, ¿no? Bueno, que tiene ese aire, ¿no? Un poquillo de esa finailla. Pues en esa primera pieza, ¿no? Del disco de calle San Francisco, pues quise hacerla así, ¿no? En ese aire de que sonara un poquito a coplas, ¿no? Después está el greco, que es una colombiana, claro. El greco es porque elegí el momento en el que Paco se va a Estados Unidos, en la compañía de José Greco, con... no se sabe muy bien porque siempre, depende de donde lea, no sé si tenía 12, 13 o 14 años cuando se fue, por ahí. Me parece un momento muy importante en su vida y elegí a ser una una colombiana, ¿no? Por la cosa de los cantes de ida y vuelta y por la cosa de de América, de aquel continente, ¿no? En este caso es Latinoamérica, pero me pareció que la colombiana, aparte de que pensé que hacía mucho tiempo que no se hacía una colombiana en un disco de guitarra, o por lo menos yo busqué y no encontré colombianas así más modernas, creo que no hay o yo no la he encontrado, ¿no? Entonces ahí me planteé también un reto que fue... por primera vez hacer una... una pieza con una afinación diferente que yo nunca había, nunca había hecho, ¿no? Esto tiene el bordón en Do... y eso era un reto, ¿no? Porque cuando te pones a componer algo así, no sabes tocar. Yo no yo no tengo conocimientos de teoría de la música, ¿no? Entonces lo hago todo de oído y nada, me puse a buscar. Este fue uno de los grandes retos del disco, ¿no? Componer esta... esta colombiana, ¿no? Que hace un poco así... Por ahí así suena, ¿no? Es una sonoridad muy bonita. Y bueno, y esa es la colombiana, se titula El Greco, ¿no? Después elegí Calle Ilustración como tercer momento, que fue la calle donde se fue la familia Lucía, digamos, a vivir a Madrid, ¿no? La calle donde ellos vivieron cuando se fueron de Algeciras para Madrid, ¿no? Y me parecía, pues, un momento esencial, ¿no? En la vida de Paco y de toda la familia, ¿no? Y ahí pensé en hacer una bulería y en hacer una bulería un poco con el aire de la época, ¿no? De los 70, de ese vídeo que hay en blanco y negro de Paco tocando, eso parece la cocina de la casa, en el programa de Rito y Geografía del Cante Flamenco. Ahí está con su padre, su hermano Antonio, está Pepe y está Carlos Rebato y está la bulería que están todos con este aire, ¿no? Que es una manera de acompañar que se ha perdido, yo creo, que ya no se utiliza. Y ese aire, esa manera de acompañar, te da otro sentido a la hora de componer también, ¿no? De hecho, las falsetas de Paco de aquella época, por ejemplo, te da como otra manera, ¿no? Entonces me propuse que fuera una bulería un poco con ese aire, pero que fuera nuevo, ¿no? Yo también en todo me he propuesto que yo tenía que hacer algo nuevo, tenía yo que avanzar también en mi manera de componer y el reto era que sonara antiguo pero de algún modo que sonara nuevo también, que sonara a mí pero que sonara a Paco, buscando un poco todo eso, ¿no? Y ahí en esta bulería me he partido muchísimo la cabeza. Fue, yo creo que ha sido lo que más lo que más me ha costado componer. Porque es muy complicado hacer una falseta por bulería, además, porque estos son falsetas. Cada vez yo creo que se hacen menos falsetas. Una falseta con un principio, un recorrido y un remate. Y si puede ser que el remate te saque un doble mejor, ¿no? Y que lo hagas venir. En fin, yo de eso creo que es lo que, por lo menos lo que yo he aprendido de Paco, ¿no? Y ya no solo de él, de más gente, ¿no? Ese concepto de falseta, ¿no? Que cada vez yo creo que se hace menos. Pero yo, como soy tan seguidor de mi escuela, que es la escuela de Paco, la escuela de la Geciras, pues intento siempre hacer, cuando hago una bulería, en ese aire. Porque la bulería de calle San Francisco es otra historia. Es como una, como una canción, como un cuplé, por bulería, es otra cosa, ¿no? Pero cuando me propongo hacer una bulería, bulería, con ese aire, pues me propongo hacer falsetas, ¿no? Y esas falsetas también están llenas de guiños a otras melodías que lo que Paco hacía también, ¿no? En su manera de componer, ¿no? Ahí, por ahí, lo expliqué en las redes, hice algún concurso, ¿no? Si la gente podía descubrir en qué me había inspirado, ¿no? Hay alguna falseta que está inspirada en el paso doble de Algeciras, de mi tierra. Hay otra que está inspirada en el clavel, la copla que cantaba Rocío Jurado. En esta bulería, lo primero que yo saqué, que fue cuando me planteé, y la iba a ser mucho más lenta, con este aire, hice lo primero que saqué fue esto, ¿vale? Y era lo que me surgió con este aire, ¿no? Ya después saqué esto como principio, ¿vale? Son detalles, son sonoridades que yo creo que son nuevas, por lo menos yo no las he escuchado en la bulería, ahí me comió mucho la cabeza, en buscar sonoridades, acordes que parecen que son unos pero no son, son, tiene otra nota, otra cuerda que está diferente, en fin, en esta bulería de Calle Ilustración, aquí me comió mucho la cabeza, ¿no? Y eso, y quería, pues eso, buscando un poco el sonido de la época, ¿no? Y a la manera de acompañarla, de llevarla también, ¿no? Con nudillos, con las palmas, con las palmas me costó también mucho encontrar el aire, ¿no? De esa época, ¿no? Después viene el Mesías, estoy aquí mirándolo porque no recuerdo bien el orden, luego viene el Mesías, tengo la guitarra súper de esa final ya, de cambiarle... Este para mí era uno de los temas más, no importantes, pero especiales, ¿no? Todos son importantes, ¿no? Pero este es el encuentro con Camarón, ¿no? Lo titulé el Mesías por aquello que Paco dijo varias veces, ¿no? Que cuando él conoció a Camarón y lo escuchó cantar, pues pensaba que había llegado el Mesías, ¿no? Y por eso le puse ese título, ¿no? Y dándole vueltas a qué palo hacer, ¿no? En ese tema, pues me acordé de la canastera, que fue un palo que ellos intentaron hacer, ¿no? Como un palo nuevo, ¿no? Aquello se quedó un poco ahí, en lo que ellos hicieron, que es una belleza. Y entonces, por eso este tema es una rondeña y luego hago un pequeño guiño cantando en la canastera, ¿no? Hay un pequeño recuerdo, ¿no? Yo terminé cantando en este disco porque mi idea primera era de que hubieran cantado cantadores o cantadoras y bueno, finalmente decidí hacerlo yo porque al final es un sentimiento mío y quería que se quedara con mi voz, ¿no? Luego en el disco está Un Nuevo Mundo. También un tema muy especial y que le di muchas vueltas para qué hacer, ¿no? Qué tocar en este tema, ¿no? Está en la época de Paco con John McLaughlin, con Larry Coriel, Aldi Meola. Le di muchas vueltas y al final me quedé recordando un vídeo que yo de pequeño veía muchísimo, que es un concierto que me parece a mí que es en Londres, que está con Larry Coriel, no estaba todavía el Dime Hola. Ahí hay un tema... Uy, ya está empezando a llover. A ver cómo suena. Bueno, lo voy a parar y vuelvo. Estábamos en Un Nuevo Mundo. Al final no ha llovido nada. Cuatro gotas y no sé si se escuchaba mucho, pero bueno, lo he querido parar para que no hubiera ruido en el vídeo, ¿no? Hay un vídeo que yo me ponía mucho de pequeño, que es en Londres. Esto es del año 79. Me acuerdo que lo televisaron y yo lo grabé, ¿no? Con los vídeos, aparatos estos de vídeos que había de VHS. Y yo eso me lo ponía, yo creo que cada día. Me lo ponía muchísimo, me encantaba ver ese vídeo. Y ahí hay un tema que no sé cómo se llama, que es este. Eso es un vídeo de ese concierto. Esta parte, no sé si se ve, la voy a ver aquí. Vale, ese me encanta. Me gusta mucho ese tema, ¿no? Y me llamaba mucho la atención en el contexto de esos conciertos que eran haciendo Diablura todo el rato, ¿no? Y entonces, pues nada, con esa idea empecé a buscar, ¿no? Y ahí di pues con esta rueda, que empieza aquí, que es un poco, la verdad que es un poco parte mano. Después cuando la hice, y aparte ahora que estoy recién operado del brazo no puedo apretar mucho, pero bueno, la hago un poquito, que va aquí. Y ahora sigue. Saqué esa rueda y le hice una melodía y tal, y bueno, ya sigue el tema, ¿no? Que se titula Un Nuevo Mundo. Y ahí quise invitar a Tito Alcedo, que es un guitarrista de Barbate, que me gusta muchísimo como toca. Y toca conmigo en ese tema, ¿no? Y que me hacía mucha ilusión también invitarlo para que tocara con una guitarra acústica, con cuerdas de metal. Y que la sonoridad recordara un poquito aquello sin ser igual, ¿no? Que es lo que yo he buscado en este disco, que las cosas recuerden a las épocas, pero poniéndole yo mi música, ¿no? Después en el disco está Antonio y Lucía. Este es uno muy especial, al final termino diciendo lo mismo de cada uno porque todos son muy especiales, ¿no? Es un disco muy especial y muy emotivo para mí, ¿no? Y le he disfrutado mucho la composición de este disco. Aquí hago una granaina, que era otro de los retos que yo tenía a la hora de componer. Este tema podía haber sido, no sé, una taranta, podía haber sido cualquier palo así, ¿no? Y es el... lo dedico a la muerte de sus padres, ¿no? Que pienso que es un momento también muy decisivo. Me sale la palabra... un momento que cambia muchas cosas en la vida de Paco, yo creo, ¿no? Ese momento en el que mueren sus padres, ¿no? Y ahí también, pues eso, me propuse hacer una granaina e intentar aportar cosas también dentro de que sonara a granaina, ¿no? La granaina la empiezo aquí. La granaina la empiezo aquí. En fin, ahí sigo por ahí, ¿no? Con la granaina, que es una pieza que me gusta mucho tocar, ¿no? Y también intenté que sonara a granaina y que tuviera cosas nuevas, ¿no? O un poco diferentes, ¿no? Intentaba aportar algo, ¿no? Luego está Ex-Pujá, que es el lugar donde Paco tenía la casa, la segunda casa que se hizo allí en Cancún, ¿no? Y fue el sitio donde, pues tristemente, lo perdimos, ¿no? Entonces, es el tema que está dedicado a ese momento, ¿no? Ahí, pues, me dejé un poco... Un poco llevar. Quería hacer algo, pues una melodía, algo sencillo que fuera emotivo. No quería complicarme mucho y... Y después pensé también en que estuviera la armónica como elemento que había estado en su vida en los últimos tiempos, ¿no? Me he olvidado que en el Mesías aparece el cajón en el disco por primera vez, aparece la flauta y eso al final del tema del Mesías, ¿no? Que es un momento donde yo intento reflejar todo lo que ellos rompen, ¿no? Paco y Camarón, ¿no? Todo lo que ellos rompen con sus discos, con sus aportaciones, ¿no? Y el... como ellos van como si fueran con dos caballos, ¿no? Luchando y abriendo sitio, ¿no? A toda la juventud, ¿no? Es lo que intento reflejar en esa parte y ahí, por eso está el cajón, están los elementos que van apareciendo en esa época, ¿no? Cuando ellos fueron empezando a meter esos elementos, ¿no? El cajón que suena es un cajón peruano de la época. Ahí toca Cepillo y es un cajón de esa época. Yo quería que los elementos fueran los más parecidos. Además que a mí me gusta mucho ese sonido a madera. No me gusta el cajón que chasquee tanto, ¿no? Y ahí está Cepillo y Diego Villegas con la flauta. Y también está Juan F. Pérez con el bajo, ¿no? Hay un momentito... En este disco hay bajo, pero aparece en momentos, ¿no? Muy poquita cosa, ¿no? Porque me gusta que vayan como apareciendo, ¿no? Como por épocas, ¿no? Y aquí en Cepujá, pues está Diego Villegas también con la armónica, ¿no? Y ahí lo que intento, pues eso, un sentimiento, ¿no? De haberlo perdido, ¿no? De una pérdida tan inesperada, ¿no? Como fue la del maestro, ¿no? De una pérdida tan inesperada, ¿no? En fin, una melodía intentando dejarme llevar, ¿no? Y que fuera algo, pues emocionante, ¿no? Que yo creo que es lo que es ese momento y triste, ¿no? Aunque ahí al final hay un momento en que, no sé, me empezaron a salir un momento que cambia aquí. Que de pronto es como una sonrisa, ¿no? Dentro de la tristeza, ¿no? Ahí, no sé, por... Empecé a acordarme de lo bonito que había sido tenerlo en mi vida, ¿no? Y hay un momento ahí en que la armonía va entre los mayores y menores Y va entre la alegría y la pena, ¿no? Va que al final es algo que está muy cerca, ¿no? Así que este es expujá. Y luego, para terminar el disco, no quería terminarlo así triste Y hice este tema que es eterno Que yo tenía ese principio Que es un tema que yo saqué Pues justo cuando Paco falleció Y lo guardé Y se ha pegado, pues casi 10 años, ¿no? Guardado Y al final no sabía muy bien dónde colocarlo Y él solo ha encontrado su lugar, ¿no? En este disco, ¿no? Y es un tema cantado Yo quería que fuera una... Terminar con una especie de fiesta, ¿no? Con la celebración de su vida, ¿no? Y ahí está este tema eterno Donde, pues, está... Tengo la suerte de que esté Saraima Está Indara, su hermana Está Manuel Peralta también Fernando Canela Antonio Córdoba En fin, hay un... Es la celebración, ¿no? De su vida, ¿no? Y por eso se titula Eterno Así que, bueno Este es mi disco Las Huellas de Dios Nada, deciros que lo podéis adquirir en mi página web Josecarlosgómez.es La verdad que se han vendido muchos discos Y es una alegría que... Mucha gente dice que el CD ha muerto Y no ha muerto Mucha gente, incluso mucha gente Le daba a elegir cuando ha habido un concurso Entre disco digital o físico Y la gran mayoría me han pedido físico Así que me alegro mucho Porque cuesta mucho hacer la música Es mucho trabajo Es mucho esfuerzo Y es una maravilla que compréis la música Que valoreis nuestro trabajo Para poder seguir haciendo música Es muy importante Que compréis los CDs Los libros Lo que sea Aunque sea para tenerlo ahí de recuerdo Porque es una aportación Que es muy poquita cosa Pero a nosotros nos ayuda muchísimo Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y os mando un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!